Hola y como están mis queridos brawlerinos televidentes, espero que estén muy bien, yo soy su anfitrión, el mejor legendario de todos, y sean bienvenidos al primer episodio de noticias Brawl Stars, donde veremos varias noticias pequeñas que está sucediendo, en el juego y sin nada más que decir pues comenzamos. La primer noticia, sería que hay un nuevo bug, dentro del juego, pero este bug no es de esos que te dan ventaja, más bien es un problema para quienes tienen cajas ahorradas, debido que quienes tienen cajas ahorradas del primer pase de batalla, o sea el del bazar de Tara, no pueden reclamar dichas recompensas, al parecer el sistema, no permite reclamar las recompensas porque, no fue programado para dicha acción, debido a que nadie se esperaba que alguien guardara recompensas desde entonces, aunque no se preocupen, los desarrolladores ya están trabajando en ello, igualmente no les pasará nada a sus recompensas, solamente no pueden reclamarlas. En otras noticias, Supercell declara firmemente, que las gemas en caja nunca volverán, y esto lo confirmó uno de sus trabajadores, debido a que en la comunidad desde que hubo dicho cambio, muchos no han estado de acuerdo hasta el día de hoy, sin embargo, esta posibilidad es imposible, un usuario le preguntó a Dani, un trabajador y manager de Supercell, quien sale en las Brawl Talks, le pregunta si Supercell piensa regresar las gemas a las cajas, a lo que Dani respondió que eso sería imposible, debido a que antes, dependía mucho de la suerte del usuario, o sea de que a alguien le podía tocar, digamos 80 gemas en 2 meses, pero a otro no le tocaba nunca las gemas, por lo que ahora con las 90 gemas del pase, es más igualado y no hay desbalance, además afirma Dani, que antes lo máximo que se podía conseguir una persona suertuda, era 85 gemas en 2 meses, y ahora con el pase gratis son 90 así que para quienes esperan que vuelvan, pues Supercell ya dijo que no. En otras noticias, ya se filtró la supuesta, segunda habilidad estelar de Collect, la cual es un escudo, el cual ya había dicho en otro video, y al final resultó ser cierto, y este escudo consistiría en lo siguiente, su habilidad se llama impuesto masivo, y cuando Collect utilice su super, ella obtendrá un escudo del 10% durante 5 segundos, sin embargo, este porcentaje subirá dependiendo de cuantos enemigos, ella arrastre o golpee con su super, si ella golpea a 3, el porcentaje será del 30%, o 40%, aunque el tiempo duración no aumentará, esto le ayudaría a poder tener más resistencia, y aguantar más en un combate. En otras noticias, ya hubo un jugador quien pudo llevar a Collect Arango 35, apenas en su primer día de lanzamiento, se trata de un jugador profesional, quien además fue el primero en subir a Gail Darango 35, y se trata del jugador francés, que no puedo decir su nombre bien, así que solo se los pongo en pantalla, el ha sido el primero a nivel mundial, de llevar a Collect Arango 35, un logro bastante importante tomando en cuenta las críticas hacia la brawler cromática, para poder hacerlo, este jugador pasó jugando solamente Brawl Ball, ya que es el modo más rápido para subir, sin embargo, después de dicho logro, el jugador declara que Collect necesita un cambio, ya que no es tan fuerte, cosa lógica pero que demuestra que el jugador, a pesar de las debilidades de Collect, logró llevarla a las 1250 con mucho esfuerzo. Y como última noticia, es que al parecer, ya se tiene una filtración, sobre contenido que posiblemente veamos más adelante en el juego, las personas quienes se meten en los archivos de juego, han encontrado un archivo cuya información se llama, literalmente el tío del fuego, que podría hacer referencia a que habrá un nuevo brawler de fuego, sin embargo, no hay nada confirmado. Y pues bueno chicos, eso ha sido todo por esta, primer parte de noticias Brawler Stars, deja tu like si el video te ha gustado, comenta que noticia te pareció más interesante, además no olvides suscribirte, porque algún día llegaremos a los 10.000 suscriptores, y no olviden compartir el video con sus amigos, yo soy Spike su querido anfitrión y nos vemos en un... Spike me dijiste, que me dejarías decir la última parte. Collect, ya iba a terminar el video, mejor para la próxima vez. Por favorcito, Spike, porfis porfis porfis. Está bien. Si, yo soy Collect la pareja de Spike, y espero verlos en un próximo video, o si no iré a sus casas a buscarlos, bye.